El 8 de enero de 1996 falleció Carmen Conde en una residencia de mayores de Majadahonda, no sin antes legar al Ayuntamiento de Cartagena su archivo personal. 36.000 cartas, una biblioteca personal de más de 10.000 volúmenes, miles de recortes de prensa y fotografía, así como cientos de ejemplares de las revistas más importantes del siglo XX y también obras de arte. Con la intención de organizar, catalogar y preservar para el futuro este importante legado, se creó el actual patronato Carmen Conde Antonio Oliver de Cartagena. Este año se cumple el 25 aniversario de su fallecimiento y además coincide también con el 40 aniversario de la refundación de la Universidad Popular, Universidad Popular que, como sabéis, creó la escritora junto a su marido, Oliver, por lo que nos encontramos ante un año en el que se sucederán diversos actos conmemorativos y en el que recordaremos a nuestra escritora más excelsa. También se van a publicar diversos libros que recuperarán su figura y su obra. El primero de ellos que presentamos esta mañana es En pie la llama, una antología poética bajo la edición de Fran Garcerá y en la Editorial Renacimiento que recoge los 33 libros de poemas que Carmen Conde publicó desde 1929 hasta 1988 y además da a conocer nueve poemas inéditos. La Editorial Renacimiento realiza un enorme esfuerzo en la divulgación e incluso el rescate de la vida y obra literaria y ensayística de mujeres trascendentales para nuestra historia y el capital cultural en español. La segunda publicación que presentamos esta mañana es Poemas a Amanda, que reúne las versiones manuscritas de todos los poemas que Carmen Conde dedicó a Amanda Junquera a lo largo de toda su vida, así también como la reproducción de las dedicatorias que ambas se intercambiaron en libros, fotografías y otros documentos. Esta edición ha sido publicada en Ediciones Torremozas y llevada a cabo por Fran Garcerá y Cari Fernández. Ediciones Torremozas constituye el primer volumen de una trilogía documental que continuará con la publicación de casi 400 cartas que ambas escritoras se enviaron desde 1936 hasta 1978 y también con la publicación de las dos únicas obras de teatro inéditas que ambas escribieron. De esta manera queremos dar a conocer la importancia que tuvo Amanda Junquera en la vida y la obra de Carmen Conde. Ediciones Torremozas, actualmente dirigida por Marta Porpeta, fue fundada en 1982 por Luz María Jiménez, quien además fue albacea de Carmen Conde y que también fue miembro del patronato que gestiona su legado. Está especializada en literatura escrita por mujeres y en el rescate de autoras olvidadas o poco conocidas fuera de su país. Anualmente convoca además el premio Carmen Conde de poesía escrita por mujeres. Comenzamos así este nuevo año condiano y desde el Ayuntamiento de Cartagena, a través del patronato Carmen Conde Antonio Oliver, queremos mantener muy viva la obra de nuestra escritora que despierta además cada vez más interés tanto a nivel nacional como internacional. Y para terminar, quiero hacerlo con unos versos de este primer libro que es esta antología poética en pie la llama, con la edición de Frank Garcerá y que creo que viene muy bien en el momento que estamos viviendo de conmemorar el aniversario de su fallecimiento. Tu vida se fue musteando, mas tu voz no se apagó, ella viva se mantiene, si te nombramos acude, reflejándonos palabras que son campanas crecidas al conjuro inacabable. Muchas gracias y espero que pronto podáis tener en vuestras manos estas dos nuevas maravillas que nos recuerdan a Carmen Conde. Bueno, la ciudad de Cartagena tiene el inmenso privilegio de poseer el que es el archivo más grande público de una escritora española. Además, no solo es el más grande de una escritora en España, sino también en Europa. La gente debe seguir acercándose a ese archivo, a toda esa documentación tan inmensa y que es de gran importancia no solo por todo lo que guarda de Carmen Conde, sino también de otros escritores y escritoras que mantuvieron relación con Carmen Conde. Hace doce años que no se publicaba ninguna antología de Carmen Conde, esta es la primera, En pie la llama, y es importante para poder acercarse a su obra, puesto que recoge poemas desde 1929, su primer libro, hasta el último, 1988. De vital importancia también es este Poemas a Amanda, que ha publicado Ediciones Torremozas, puesto que es el testimonio de la vida compartida de Carmen Conde junto a Amanda Junquera. Y como ya se avisaba, es el primer volumen de una trilogía documental que continuará con la publicación del Epistolario compartido entre ambas y de sus obras de teatro. Además, este año también se llevarán a cabo otras publicaciones importantes de Carmen Conde, como ese Epistolario, con la poeta canaria Pinojeda y con la escritora cubana Lidia Cabrera. Ella tuvo lo que Cari Fernández denomina un sentido de inmortalidad programada y guardó todos los papeles, todos sus escritos, todas las cartas que le enviaron y eso ha posibilitado que a día de hoy, pese a que ella no esté, continúe entre nosotros. Tenéis un gran privilegio en Cartagena. Además de estos nueve poemas, las cartas son inéditas a Amanda Junquera, se habían publicado algunos fragmentos, pero no en su totalidad, y el resto de Epistolarios también son inéditos. Asimismo, el próximo año saldrá a la luz un poemario inédito de los años de la Guerra Civil de Carmen Conde. Yo quisiera destacar la maravilla de edición de Torremozas, no solo por, como decía, por los poemas, sino porque reproduce todas las dedicatorias que Carmen Conde dedicó a Amanda Junquera, así como las pocas que se conservan que Amanda Junquera le dio a Carmen Conde. Y entre ellas, quizá, podría leer la que para mí y para Cari Fernández es una de las dedicatorias más bonitas de nuestra literatura. Está hecha en el libro Iluminada Tierra, de Carmen Conde, y fue una edición numerada y con cinco libros numerados de manera especial, A, B, C y D. Y el ejemplar A es de Amanda, inamovible estrella, a rayán de paz en mi existencia, con todo mi corazón, su Carmen. Este libro y esta dedicatoria la tenemos hoy con nosotros gracias al trabajo de la Policía Nacional, que recobró parte de su legado el año pasado, en la operación Brocal, que le fue sustraído a la autora en sus últimos años mientras estaba enferma de Alzheimer.